Tres militares fueron notificados de nuevos delitos relacionados con la masacre de El Mozote y lugares aledaños. La intimación se realizó este jueves 22 de agosto en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera en Morazán. Los imputados son los coroneles Roberto Antonio Garay Sarabia, Juan Adalberto Landaverde y José Antonio Rodríguez Molina, sobre quienes ya pesaban 11 delitos relacionados con la masacre ocurrida en diciembre de 1981. A los tres militares se les imputaron nuevos cargos de tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado, los cuales se anexaron a otros delitos que incluye asesinatos agravados, violaciones agravadas y actos de terrorismo, entre otros. Además de la imputación, se tomó la declaración del coronel Alberto Orlando Brizuela, quien testificó a favor del general Mauricio Isaac Duque Lozano, quien es uno de los militares que está siendo procesado en este caso. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.